Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Listos para entrar al mercado de invierno, listos para comenzar con la Supercopa de España También con la Copa del Rey en este mes de Enero Vamos a ver antes de empezar, la Liga Porque terminamos la primera vuelta en el anterior episodio y no hemos visto como va la Liga Por abajo, se llenó una suma, 9 puntos, una sola victoria Y 6 empates, 12 suma de Osasuna, 13 el mayor que de momento los 3 equipos que se irían a segunda división Y en puestos europeos, primero el Barça está afuera Primero el Barça está afuera y luego también está el Villarreal fuera Entra entre los 7 primeros Real Sociedad, Celta, Athletic Club, Real Betis, Atlético de Madrid, Sevilla Y nosotros en cabeza con 48 puntos De momento pues bien, ¿no? 48 puntos es bien De hecho lo que me extraña es que Betis, Atlético de Madrid y Sevilla sumen 40 o más puntos Eso es lo que no debería ser así, creo yo Pero bueno, sumamos 48 puntos, chicos, somos primeros ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que en la segunda vuelta vamos a sumar a Athletic Club y Celta Entre los equipos a los que nos enfrentamos en simulación visual Porque han acabado entre los 7 primeros clasificados Creo que no hay mucho más que comentar Con esto dicho, vamos a comenzar en este mes de enero Donde en principio no vamos a hacer ningún fichaje Aunque ya habéis dicho 32 nombres de jugadores para fichar Un mes de enero donde tenemos la Liga Almería, Osasuna, Cádiz Donde tenemos la Supercopa de España contra Valencia Y veremos si la final contra Atlético de Madrid o Barça Y donde tendremos también la Copa del Rey Luego de acabar con la Supercopa de España Así que chicos, sin más Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar Dale Nos vamos a ir Nos vamos a ir a ningún sitio La Juve, Lucas Vázquez, 19 millones de euros Es que no me apetece vender en invierno No, 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 no me apetece Creo que podría ser una buena venta Pero es que no me apetece vender jugadores en invierno Vamos a intentar llevar un poquito de realismo Como ya dije Sí que he vendido a Mariano y Asensio Porque son jugadores que acaban contratos Si a Madrid ahora mismo en la vida real le llegan ofertas por estos Vuelan Vuelan, ¿no? Para irse del equipo Oferta por Madrid, este del Barça El sitio por Someni Mira, ni voy a contestar, ¿vale? No voy a perder tiempo Lo único que Si me está llegando tanta oferta Igual de repente Me vienen a pagar una cláusula No sé si hay alguno con una cláusula baja Pero vaya, son unas malas Aunque tienten pegar una cláusula Simplemente pues Renovaríamos al jugador y ya está Vale, vamos a enfrentarnos a la Almería, chicos Evidentemente a la Almería Simulación rápida Y... Y, 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 y... Pues no sé si hacer algún cambio Después nos vamos a enfrentar a Valencia Igual podemos hacer algún cambio Igual podemos... Voy a poner a Alaba de central Pero a Alaba tampoco es que tenga buena resistencia Ponemos a Nacho Por aquí está Valverde Someni Eh... Mavinga Por ejemplo Y en la izquierda podemos meter a... Dani Carvajal 86 de resistencia Sí Valverde a la izquierda Vamos a meter a Carvajal en derecha 82, 82, 86 Quitaría a Modric y Benzema, ¿eh? Vamos a quitar a Modric y a Benzema Rodrigo ya sale al campo Rotaciones Partida contra la Almería En casa El Bernabéu Y... Venga, vale Comenzamos con victoria La segunda vuelta Rodrigo Vinicius Y Federico Valverde Vale, ok 3 a 1 3 puntitos Y ya por encima De los 50 Un mensaje ¿Qué pasa? Cuéntame Oferta por Carino Del Chelsea No No discuto nada Manager del año De la... Liga ¿Desde cuándo será El primer manager del año En enero? No lo sé Pero esto sí me interesa Oferta por Vinicius Tobias Vale, los he puesto cedibles Tanto a Vinicius Tobias Como a Iker Bravo También a los jugadores Recién subidos de la cantera De hecho, mira, aquí los podemos ver Ahora mismo que son pocos Eh... Los he puesto cedibles Porque al final de Vinicius Tobias Todavía se ha jugado 7 partidos Es verdad que ahora viene la copa Que a lo mejor en la copa lo pongo más Pero sigue teniéndolo complicado Sigue teniéndolo complicado Así que... Mejor que salga cedido Que juegue más Y... Ya está Que juegue más que aquí Que juegue más que aquí Va a jugar más que aquí seguro Ok, dale Y con Iker Bravo lo mismo, eh Si llega una oferta de excesión por él La veremos Me retiro las ofertas Me da igual Porque no tenía ninguna intención De aceptarlas De hecho, esta la puedo rechazar también Y hay acuerdo con el Montpellier Ahora queda que Vinicius Tobias Acepte irse cedido A la Liga ¿Crees que podéis conseguir una victoria Contra el Valencia? Eh... Sí Supongo ¿Crees que los ánimos del Valencia Flaquean? No sé Sí, bueno Son mejores que el Valencia Por cierto Eh... No lo he comentado, creo Un nuestro mejor jugador En la UEFA Super Cup Vinicius Junior ¿Y qué tiene que ver eso Con la Supercopa Que estamos jugando ahora? No lo sé Que creo que es la primera vez Que en una rueda de prensa Me relaciona la Supercopa Europa con la Supercopa de España Iba a decir algo Iba a decir algo Y se me ha olvidado Ah, vale, sí Eh... No lo comenté en su momento Pero bueno El que haya seguido el canal En los últimos tiempos Sabrá que Eh... Tanto las semifinales Como las finales Son partidos que vemos Completos Así que eso Vamos a ver completo Primero esa semifinal Contra Valencia Y de pasar Que espero que sí También veremos completa La final contra Atlético de Madrid O Barça El cansancio de Semenino No entiendes Es el único que hay cansado ¿Por qué? Le han metido un entrenamiento seguro Porque si no No me explico yo esto Pues... A ver, opciones Opciones Retrasar a Modric Se me ha ido la cabeza Se me ha ido la cabeza Bueno, si el cambio es este Valverde al medio De Carvajal aquí No sé, se me estaba yendo Me he equivocado Vale, me llevo a alguien Podría llevarme Podría llevarme a Iker Me voy a llevar a Odriozola Me voy a llevar a Odriozola Así para meter fresco Frescura en la banda Sí, sí Sí, vamos a dejarlo así Ya está Pues es el once titular Prácticamente Porque realmente Lo de Semení Ha sido algo reciente ¿No? El poner a Semení Por delante de Carvajal Vamos al partido, chicos ¿No sé si estamos jugando en casa? No lo sé Ni idea Lo que sí Se me ha olvidado Cambiar las instrucciones Eso... Eso sí que se me ha olvidado Fíjate tú Eso sí que se me ha olvidado Vale, libertad de movimientos Para lava La Carvajal Le ponemos que baja a defender Que se quede en la banda Y que se desmarque Y no No le interesa a arrebatar Vale Ahora sí Eh, cuidado A ver si me vamos a meter en propia Vale, vamos a ver Qué tal va el equipo ¿No? Yo creo que Los partidos que he estado viendo En estos últimos episodios La verdad es que el equipo Ha funcionado realmente bien A la hora de defender De vez en cuando Salen como muy... Muy mal Salen mal y dejan... Sí, le acaban de sacar roja Vinicius Junior Por una falta en el centro de campo Madre mía de vida A veces los defensas salen mal Y dejan huecos Eh... Pero si van en el uno contra uno A defender a un... A un atacante Eh... Gana siempre Es que gana siempre Vámonos Valverde Ahí ya pase de Carabajal Con uno menos Conseguimos el primer gol Ojo esa de Vinicius Porque es jodida Porque ya no solo es Que nos ha dejado con uno menos En el minuto 11 Sino que tampoco va a estar disponible En la final Y además esto Muy casual No, justo nos pregunta La rueda de prensa No, Vinicius El mejor jugador de la UEFA Super Cup Que no venía a cuento Eh... Llega el partido contra Valencia Y lo expulsa en el minuto 11 Roja directa Por una falta en el centro del campo Yo no sé qué ha hecho, tío Le habrá metido la rodilla Los tacos en la rodilla al rival O algo Yo qué sé Pero de momento Partido Diría incluso Igualado Incluso un poquito Mejor en nosotros que el Valencia Vamos a ver el Valencia Que viene por aquí Rudiger sale ahí ¿Veis? Esa salida que ha hecho Rudiger Es un poco rara Bien bendí sacándola Y a la jugada Vamos a ver Que ataca el Valencia Dentro del área Hay que tapar eso Hay que tapar eso La gira No va a llegar Sí, se ha llegado Y a la jugada ¿Qué? Para el juego Vale Pues nosotros que salimos Con toda la calma Ojo que venimos Ojo que viene Modric Karim Benzema 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 Karim Lo ha sacado el portero Sigue la jugada Oricroos Se ha liado Se ha liado y un poco, tío Esto lo ha tenido Benzema Clarísima Ha marcado al verde El Valencia No ha tirado Y eso que llevamos Es el minuto 10 Con 10 jugadores No voy a cambiar Estamos jugando con un delantero menos No voy a quitar un defensa Para meter dos delanteros Como comprenderéis Benzema va a jugar solo O hasta que lo cambie O O hasta que se complique esto El Courtois lo ha regalado No sé por qué Saca al Valencia Cuidado esta Bien militado Le ha regalado ahí el balón Tío Courtois Vámonos ahora Viene Madrid Chalago al balón Para Karim 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 No falles otra No falles otra Karim Benzema 2 a 0 2 a 0 Karim Benzema En la semifinal Que venga Que venga aquí A expulsarme más jugadores Venga Ahora expulsame a Valverde O algo Venga Aquí estoy esperando Cuidado Va a atacar a Valencia Ese centro Bien militado Muy fácil Intentado sacar a Karim Se equivoca Ataca a Valencia Buena Pará Le tengo a Courtois No sé si había Fuera de juego Tiene forma física Vinicius No, claro Si no he tenido Tiempo de hacer nada Vamos a ir pensando En cambio Sí Camavinga Vamos a ir con Camavinga Vamos a ir con Vamos a ir con No, no sé Qué estoy haciendo Voy a sacar a A Lucas a la izquierda Voy a sacar a Lucas A la izquierda Y arriba Voy a poner a Rodrigo y a Asar Vamos a poner a Rodrigo y a Asar Y ya estaría Lucas que baje a defender Lucas que se quede en banda Que entre el remate Sí, ¿por qué no? Y para adelante Vamos a balón largo No, lo perdemos He quitado a los jugadores Sobre todo para reservarlos He hecho los cinco cambios No, solo he hecho cuatro Queda uno más Bien Rodrigo Ahí el movimiento Viene Carvajal Viene Carvajal Pase de Carvajal Tapado por la defensa de Valencia Que va a intentar atacar Quedan 15 minutos Ahora sí para el juego Voy a intentar hacer el último cambio Pero sobre todo Para dar descanso para la final Porque no hay mucho tiempo Entre la semifinal y la final No hay mucho tiempo de recuperación Voy a sacar con Rodrigo Rodrigo filtra para Valverde La sacó Va a Marta Svili No ha salido a córner por poco Buena recuperación de Carvajal Es Rodrigo Deja para Valverde Carvajal, perdón Carvajal atrás Camavinga 3-0 Eduardo Camavinga Vale, pues Perfecto Perfecto Y aquí vamos a sacar A Nacho o a Odriojola Va a sacar a Odriojola Y a Carvajal de central Ok, chicos Pues 3-0 Marcado Valverde Marcado Camavinga Marcado también Cari Benzema Nos vamos a llevar la victoria Goleando Con 10 Bien, Courtois Joder Goleando con 10, tío Perfecto, eh Joder Poca queja podemos tener De este partido 3-0 Camavinga Benzema y Valverde Y Vinicius En casa Y Vinicius En casa 80 minutos De partido Vale Pues a la final Que vamos Jugador sancionado Vinicius Junior Ya, ya Ya Algo he visto De algo me he enterado ¿Quién va a jugar La final? No lo sé Va a ser contra el Barça ¿Y este? Ah, Vinicius Tobias Que se va cedido Vale, Vinicius Tobias Al Montpellier Bueno, yo creo que Yo creo que está bien Yo creo que Yo creo que es una buena salida Creo que es una buena salida Para el chaval Tobias cedido Ok Déjame ver una cosa A ver, los jugadores cedidos Mantienen las estadísticas O O se reinicia Como se ha reiniciado Toda la vida Se reinicia Como se ha reiniciado Toda la vida Ok Vale, pues Vamos a la rueda de prensa Y en el Real Club Deportivo Español Stadium Vamos a jugar La final de la Supercopa De España En Barcelona Pero no en el Camp Nou Carvajal está demostrando De estar en buena forma Eh, sí, sí Va a jugar hoy Va a jugar hoy Está Vinicius fuera Va a jugar hoy Bueno, o no, eh O no, eh Bueno, no sé No sé Ahora lo vemos, eh Vamos a ver cómo está El equipo físicamente En función de eso Vamos a decidir Es un clásico Lo que vamos a tener En la final de la Supercopa De España No está el Atlético de Madrid Y el partido Se lo va a perder Vinicius A ver Físicamente están todos A nivel top Eh, mira Antes ha funcionado bien Lo de Valverde en el medio Carvajal Vamos a insistir en esto Eh, eso ha venido Bueno, pues se ha perdido El primer partido Por cansancio Y este segundo Pues jugará Probablemente Mierda Vale Que es que al sancionar Hay que quitarlo Por uno de la reserva Por Rodrigo Zola mismo Ahora mismo Por Rodrigo Zola Rodrigo aquí Vale, listo No sé ni qué estaba diciendo Sí, que eso Vení Y tendrá minutos En la segunda parte 100% Vale, instrucciones Vamos a ponerlo otra vez Como antes Adelantarse Valverde Entrar a remate Libertad de movimientos Carvajal Que baja a defender Que se quede en banda Ahora vale Le damos un poquito más De libertad de movimientos Y Rodrigo Rodrigo que haga Lo que le dé la gana La verdad Rodrigo que disfrute De la vida y del fútbol Chicos Real Madrid-Barcelona Es una final Vamos a ponernos dificultad Eh Dificultad ¿Qué? Dificultad Profesional Pero si me apetece Entrar en algún momento Del partido No vamos a jugar highlights Ni vamos a hacer nada raro Pero si vamos a entrar A jugar partido Para ver la previa Me apetece ver la previa Chicos Y ahora ya Pasamos a la simulación Y simulamos el partido Como hacemos siempre Mira, mira, mira Preparando el césped Tiene una escabada De televisión Tío Oh, la gente en la calle Hostia Está vamo, ¿no? Bueno, esa imagen No sé de qué es Eran de clásicos anteriores, ¿no? Porque a este No creo que sea Su fatia Está Toni Kroos Hostia, qué guapo, ¿no? Qué guapo Eh... Hostias Esta es una leyenda De Madrid Evidentemente No, no, no No le reconozco Lo siento No, no, no No le reconozco, ¿eh? No sé quién es, tío Bueno, hemos visto Esa previa Guapa, ¿eh? Guapa la previa, tío Comienza el partido Comienza la final Vamos a por un título más En esta temporada 22-23 Sería el segundo Después de la Supercopa Europa Y además sería ganando El Barça en la final Que eso Gusta Eso gusta Viene Karim Malón para Fede Valverde Este con Rodrigo Dentro de área El centro Tapa La defensa del Barça El Barça, por cierto Que sale contra Stegen Becherin, Araujo Crisens, el Marcos Alonso Que sí es Pedri Frenkie de Jong Rafinha Lewandowski Y Ansu Fati Cuidado, ahí viene Ansu Fati El balón atrás Cuidado, Ansu Fati El centro Corner Oigan, corto el Barça Ansu, Ansu Corner otra vez De nuevo lo va a intentar el Barça De centro Atrapa ya, tío Courtois Sale rápido con Vendilla Este es cross Con Modric Toca para Rodrigo Benzema Karim Abre para Dani Carvajal Busca por dentro de Benzema Este con Modric El disparo de Modric Flojo 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 Juega el Barça Vamos a ver qué tal Estamos en defensa Sube Bellerín Dentro atrás de Bellerín Bien tapado, Militao Karim busca el largo a Rodrigo Se equivoca Porque está Barabujo Con ventaja Para llevarse la bola Pasa ya la media hora de partido De momento sin goles Lewandowski El disparo Los rebotes Vale, la acabamos recuperando Se equivoca Dani Carvajal Ese balón peligroso ahí Ese balón peligroso ahí Dani Carvajal Ha sacado Courtois El disparo de Robert Lewandowski Ansu atrás Cuidado solo dentro de la área Cuidado solo dentro de la área Que no tire, que no tire, que no tire Que no tire Bien tapado Vale, perfecto Lo hemos tapado muy bien El Barça ha estado llegando Pero no ha tenido ni un tiro claro No ha tenido ni un tiro claro Todos los tiros tapados fácil Eso sí Tenemos que llegar nosotros Claro Si no llegamos No marcamos Esto Claro Está bien que estemos defendiendo bien Que estamos defendiendo bien No marcamos No nos vale Nos ha faltado un poquito de Tranquilidad con Balón Estamos como un poco A ver si os aparejó Estamos yendo muy rápido Vale Aquí estamos tocando bien Bien Kroosko Benzema Ay Casi llega Casi llega Se puede ser Rodrigo Aluka Modric Que estaba entrando Modric que ha tenido una también Bastante clara Pero ha hecho un tiro de mierda De hecho ha sido más clara de Modric Que cualquiera de las del Barça Porque las del Barça las hemos tapado bien Vale, bien ahí Courtois Era un tiro a primer palo Estaba bien posicionado No, 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 no No, esto es una mierda No, no, no Esto no Esto no Amigos Amigos Esto no ¿Eso qué ha sido, tío? No, en serio A mí que me explique a alguien Los tiros y las mierdas estas que hacen, tío De verdad Tío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que ha despejado Courto? Bueno, ha despejado, no Ha sacado de puerta y le ha rebotado No sé si sea un defensa No sé si ha sido Lewandowski ¿Qué es esta cámara, tío? ¿Quién no es esta cámara? ¿De verdad? ¿Alguien juega con esta cámara? Cámara JSports Anda, déjate de cámara JSports Anda Déjate de cámara JSports Acabo de quitar la cámara JSports, amigos Hola Por defecto No, no creo que vaya a jugar Bueno, sí, me voy a meter a jugar Estoy jugando para Estoy jugando para Estoy jugando para recuperar El gol que el juego ha regalado Es que no lo entiendo, de verdad Vamos Karim con Modric Me ha sobrado Me ha sobrado eso Me ha sobrado eso con Rodrigo Sí, por lo que sea Sí, por lo que sea Me ha sobrado la ruleta esa Joder, recibe que sí Vamos a ver Porque pasa el tiempo, eh Vamos a ver Porque pasa el tiempo Está pasando el tiempo Tira, Luca Gracias Gracias Creo que ahora sí se ha cambiado la cámara, ¿no? Se ha cambiado ahora Necesitaba que el balón saliese fuera Bueno, empato el partido Algunos dirán ¿Por qué empatas el partido tú jugando? Esto no es real Bueno, tampoco es real el gol Es el movimiento que me ha marcado La verdad Eso ha sido un error del juego Y como error del juego que es Yo lo subsaro Voy a aprovechar para hacer los cambios Y ya seguimos con el partido, ¿no? Qué remedio Sovenía al campo Sovenía al campo Eh... Camavinga al campo Con Camavinga de media punta Pues Camavinga de media punta Pues Camavinga de media punta En derecha Vamos a sacar a Lucas Voy a sacar a Azar por Benzema Que tampoco ha hecho gran cosa Y me da bien que voy a poner a Nacho Me da bien que voy a poner a Nacho por Ludier Vale, pues Chicos, esto es lo que hay Me queda como cambio de Reozola Para una posible prórroga Quedan 12 minutos Y no sé qué va a pasar Aquí en Santiago Bernabéu ¿Dónde es el Bernabéu? Me he acordado que no es el Bernabéu Es el estadio del español 1-1 Estamos empatando contra el Barça Con un gol ilegal que ha marcado el Barça Otro que he marcado yo jugando Para empatarlo Ojo, sacó el Rodrigo Rodrigo Camavinga Lo ha sacado de este game Rodrigo ahí tenía incluso A lo mejor la oportunidad de girarse Y seguirla él Yo creo que ahí Rodrigo Tenía la oportunidad de seguirla él Va a ser la última No, no va a ser la última Ni va a ser nada Nos vamos a ir a la prórroga Vale Voy a aprovechar para cambiar las tácticas Porque Valverde A Valverde Vamos a dar libertad de movimiento Pero que no baje tanto Lucas que baja a defender Someni que se quede quieto Y ya estaría Y ya estaría Esto es lo que hay chicos Me queda un cambio Me queda el cambio de Riozola Pero Me renta ¿A quién quito? O qué hago ¿Qué hago para sacar a Riozola? Yo creo que Yo creo que no voy a sacarlo Porque como mucho sería Meter a Valverde delantero Vamos a probar así Porque viene ahora 30 minutos más de partido Vamos a esperar Mal pase Pase sin sentido Que hemos dado ahí Recordemos que gané al Barça El partido de Liga Pero este 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 Gol de Lewandowski Muy bien Muy bien Gol de Palancas No ha acabado esto No ha acabado esto Muy malo para Valverde Valverde La saca Ter Stegen La sacó Ter Stegen Tío La sacó Ter Stegen Va a acabar la primera parte De la prórroga Nos estamos quedando sin tiempo ¿Qué ha hecho? 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 Oye, oye, oye ¿Queréis sacar el balón de ahí De la defensa? ¿Qué pasa? Cuatro minutos de descuento ¿Qué pasa? Este es el tiempo más que cumplido ¿Quieres pitar? ¿Quieres pitar? Sí, sí Muéstrame Muéstrame las banderas del Barça Voy a intentar igualar Voy a intentar igualar Valverde delantero Lucas a la izquierda Y Odriozola a la derecha Último cambio Y voy a intentar igualar el partido Me quedan 15 minutos Ah, encima saca el Barça Vale, perfecto Pues nada A rezar Bueno, bueno Espérate, espérate Que ahora están tocando rapidísimo Espérate que ahora están tocando rapidísimo Que ahora son los mejores del mundo Hostia, ¿cómo se ha pasado Odriozola de frenada? ¿Esto qué? Pisándola y todo Vale, complícate más con el pase, Nacho Complícate un poquito más Con el pase, Nacho Oye, oye, oye Oye ¿Qué pasa, tío? Que no le quitamos el balón Tengo que deciros que Estaba con Valverde por delante Y el balón ha acabado allí No entiendo nada Joder Tengo que deciros que no he jugado apenas al juego No, 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 no Oye, tío Me la estaba viendo venir, tío Pero es que tiene que llegar ahí Curto de sobra Ala, 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 ala Venga Venga Manos arriba, eh Manos arriba Vaya tela lo de los porteros este año Delitao de los porteros este año ¿Me apoyan alguien? Estoy solo Estoy solo ¿Dónde están mis jugadores? ¿Queréis subir? Ahora van a subir todos Madre mía Vamos a perder Vamos a perder la Supercopa de España Vamos a perder la Supercopa de España contra la Barça Qué guay Para empezar la serie está muy bien, eh Está muy bien que perdamos la Supercopa de España contra la Barça, eh Espérate que ahora son los mejores de la historia Estoy jugando en calidad profesional Le he dado, le he dado al triángulo Le he dado al triángulo a Tomé Maravilloso, eh Es un partido que ha estado completamente condicionado Por un gol que me han metido en un error De Thiago Curto sacando el balón En un saque de puerta Sacando el balón en un saque de puerta que le ha dado a un compañero Partido condicionado por el juego Pues hemos perdido Mal Evidentemente mal Evidentemente mal Mal Bastante mal, eh Bastante mal, eh Me tocan bastante los huevos, eh Me tocan bastante los huevos que hayamos perdido Y sobre todo que hayamos perdido cuando el primer gol ha sido como ha sido Sobre todo cuando el primer gol ha sido como ha sido con un error del portero No No Nos quedamos sin, nos quedamos sin título Nos quedamos sin Supercopa Mal Mal, es que, es que no puedo deciros otra cosa que sea mal Mal, bastante mal Tampoco podemos hacer ya nada Ya el partido ha acabado Ya, bueno, pues ha sido una mierda Sí, ha sido una mierda ¿Podemos hacer algo ya para remediarlo? No Pues entonces A seguir, supongo No vamos a hacer Yo creo que ya no vamos a seguir mucho más en este episodio No porque haya perdido Sino porque llevo ya Llevamos ya 25 minutos Y estoy negociando lo de Odriozola Porque Odriozola sí es un jugador que Eh, no tiene sitio Es que aquí no tiene sitio Y si llega una oferta que ha llegado Y se puede vender, lo vendemos He pedido poco porque me decía ahí de pedir hasta 22 millones o algo así He pedido 25 máximo Veremos si hay opción a que Odriozola salga en este mercado de invierno O no Eso sí es realista que Odriozola salga Sí es realista que Odriozola salga Porque Odriozola no tiene hueco Es el tercer lateral de la plantilla del Real Madrid Y yo que encima no estoy jugando con laterales Pues ya me dirás Toca de huevos lo de la final de la Supercopa de España Perdemos el primer título de la serie Bueno, es el primer título que perdemos de la serie Mejor dicho El primer título fue a la Supercopa de Europa Ese lo ganamos Es el primer título que perdemos en la serie Y bueno, pues a ver Que no se puede ganar siempre No se puede ganar siempre El palanca es mucho jiji jaja Mucho estar fuera de competiciones europeas Pero cuando el juego tiene que echarle una mano Pues le echa una mano Y hace que Courtois cante Y se coma Se coma un golito Chicos Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Perderemos Pero volveremos Adiós Adiós Adiós